¿Quién sabe lo que es el ghostwriting? Sí, ¿la lo sabe? ¿Amparo lo sabe? Abríos el micro y contarme. Yo no. A ver. A ver, ¿cómo lo definimos? Es que, claro, puede significar muchas cosas, ¿no? Pero así a grandes rasgos como profesión, al final, para mí es una rama de la escritura, más que del copia, es una rama de la escritura, porque al final es escribir un libro en comunión, por así decirlo, con el autor de la idea, como tal. Entonces es darle forma a la idea de otra persona y materializarlo en el plano material en forma de libro. Exactamente. Así que, a nivel clásico, esto es más o menos la definición de ghostwriting, Amparo, ¿tenías una definición más o menos similar? Sí, prácticamente eso. Pues, sí, los ghostwriters principalmente escribimos libros. Bueno, hay diferentes ramas del ghostwriting, pero principalmente lo que hacemos es escribir libros para otras personas. Y el asunto es que últimamente yo venía de la rama del copy y venía de hacer copy. Y hubo un momento que me di cuenta que esas habilidades de copy, dentro de los libros, sobre todo libros de marca, libros para emprendedores digitales, dentro de una estrategia de marketing, como que eran dos ramas que se podían unir, y fue a partir de leer libros de algunos copywriters y darme cuenta de que estaban escritos como de una manera un poco diferente. Que empezó todo y, bueno, de alguna manera casi mágica, hubo una persona que me pidió exactamente el servicio que estoy dando ahora, que es la integración de escribir un libro que va a ser una parte de una estrategia de marketing. Entonces, no solamente escribir un libro, como se escribe en muchos ghostwriters, escriben también, por ejemplo, biografías y todo esto, sino, por mi parte, lo que más esté especializada, que es así lo más rompedor, es en integrar esos libros dentro de... y que realmente tengan cierta calidad, porque hay cada libro integrado dentro de una estrategia de marketing. ¡Qué madre mía, señor! Que eso parece un poco como... He sacado la página de ventas, le he añadido cuatro cosas con JazzGPT y ahí me he quedado. Ya está. Entonces, pues eso, prácticamente lo que hacemos es esta fusión, ¿no? Y, bueno, a mí me ha traído muchas alegrías últimamente esta profesión. Bueno, no me he presentado ni nada, porque he entrado aquí y ya me he sentido como en casa. Yo soy Elena Barreto, soy la directora de la escuela Tinta Invisible de Ghost Copywriting y enseñamos precisamente a hacer esta fusión de la que estaba hablando, del copy y escribir libros. Y, bueno, me gustaría hacer una sesión un poquito interactiva y realmente, pues ver un poco qué inquietudes, qué queréis saber de la profesión, porque al final veo que solamente Sheila y Amparo sabían lo que era y es como... ¿Qué ideas os trae? Yo tengo una pregunta que es sobre todo qué tipo de emprendedores o de marcas suelen pedir, buscan los libros, ¿no? Porque me parece súper interesante. De hecho, yo escribí un par de libros para emprendedores, pero lo hice sin tener ni puñetería de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Hace ya tiempo. O sea, ni tener ningún tipo de base, ningún tipo de nada, sin saber lo que tenía que cobrar ni nada. Y nunca me había planteado como, pues eso, me lo pidieron y ya había llevado tiempo trabajando con ellos y tal y dije, venga, va. Pero tengo curiosidad, ¿no? ¿A quién buscas? ¿Quién suele pedirlo? Porque me parece como súper interesante como producto, la verdad, que se ofrece. Pues, realmente, o sea, hay tres, diría tres, grandes grupos en los que se podrían, o sea, los clientes que he ido recibiendo por una parte, políticos, me han llegado algunos, de parte de editoriales. Yo para esto soy muy de, claro, o sea, la marca personal empezó en la política. Entonces, de ahí me han venido algunos que vienen precisamente, pues eso, de editoriales, van a medios, me llegan a través de medios así como un poco más tradicionales. Luego, por la parte del emprendimiento digital, me vienen, pues, emprendedores digitales posicionados. Para mí, sobre todo los precios que estoy cobrando, los emprendedores que empiezan, normalmente les suele tirar para atrás a hacer una impresión de ese calibre nada más empiezan, ¿no? Entonces, suelen ser y suelo trabajar también más cómoda con marcas que ya conocen, que ya llevan un tiempo en el mercado y también porque la parte de trabajar su marca personal, que para mí es súper importante como paso previo antes de escribir un libro, la tienen ya medio trabajada. y luego está el tercer grupo que son profesionales que llevan ya mucho tiempo pero son del mundo offline. Oh, interesante. Tipo profesionales de la salud, profesionales tipo psicólogos que no hacen nada online, etcétera. Y de este grupo sí que siento que me cuesta más, o sea, hay que hacer un trabajo previo sí o sí de marca personal porque no conocen, o sea, no ven la estrategia a lo grande sino solamente quiero un libro para la autoridad y quiero ganar dinero del libro. Pero al final lo que estás, si montas bien una estrategia alrededor del libro y así es como yo comunico a los autores, si montas bien la estrategia alrededor del libro, este libro vas a sacar mucho más a nivel de comunidad, a nivel de clientes, a nivel de tal que solamente escribir el libro y esperar que eso te dé un reporte, o sea, de los royalties que ganes algo. O sea, para mí el libro es como una herramienta y no un fin. Y este último grupo de profesionales cuesta un poquito más venderles esta idea, pero sí que cuando se lo explicas bien hacen como wow, de verdad, es muy potente. Me parece que es un servicio como súper interesante, ¿no? Y cuando te lo piden, luego ya os dejo preguntar, ya no, te prometo que no pregunto nada más, suelen pedírtelo, porque lo has dicho antes, ¿no? Como parte de una estrategia de marketing, porque realmente quieren contar algo y tienen el objetivo de tener el libro, ¿cómo suele ser? Pues, cada, ya te digo, de los tres grupos depende, los políticos me vienen por editorial, yo ahí les hacemos el trabajo a la agencia y ya prácticamente y ahí no les tengo que vender nada. los emprendedores digitales suelen ya venir con más mentalidad de, vale, sí que quiero esto, pero todavía hay algunos que se me sorprenden cuando les digo, y aquí metemos un código QR y les mandamos a una secuencia de correos y tal, y dicen, no se me había ocurrido, y yo, claro, y los otros ya, si ese grupo cuesta un poquito más, además, pues eso quieren que sea ahí medio científico con las, es diferente el público, ¿no? El público número dos, el central, que es el que yo más disfruto porque además suelen tener la mente un poco más abierta y han trabajado con copies, y es un público, pues, más agradable que, que si tienes que estar ahí como explicando a la persona todo el rato, ¿no? Lo que, el potencial de lo que tiene entre manos, así que. Es que a mí, a mí no se me había ocurrido, o sea, sí que había pensado, por ejemplo, meter algún QR alguna vez en algo, pero nunca se me ha ocurrido meter un QR para meterse en una secuencia de algo, es que me parece la bomba, la verdad, ¿sabes? Me parece como hiper lógico, pero que nadie lo pensaría, ¿sabes? Sí, pues sí que lo hemos pensado, sí. Además, es como, hay estrategias muy chulas que se pueden implementar dependiendo del sector, ¿no? Y es que realmente es como un ebook, pero a lo bestia, es como un lead magnet brutal. Realmente sí, guay. Porque además, si lo publicitas bien, o sea, lo pones, claro, mezclas lo que es el mundo más clásico con el mundo online, y lo que tienen los libros, que es algo súper potente, es que tienen un aura, no sé cómo explicaros, no es algo así mágico de esto. Yo estudio Bellas Artes y nos lo explicaban de esta manera, ¿habéis estado alguna vez en el Louvre? En el, yo he pronunciado mal, pero sabéis a qué museo me refiero, ¿no? El de París ese que tiene así una pirámide de cristal. ¿Habéis visto la Mona Lisa? Sí. ¿Y cómo está delante de la Mona Lisa? La cantidad de gente que hay delante de la Mona Lisa. Es imposible verla prácticamente. Además, es una foto, una mierdecilla así de cacharrico. Y no le puedes tirar foto en condiciones porque como tiene el cristal delante no se ve absolutamente nada y la puedes ver dos segundos nada más. O sea, es como una decepción. Tal cual. O sea, ¿qué tiene la Mona Lisa? Que no tiene, o sea, te giras y hay una pared con cuadros gigantes preciosos que no está mirando ni Peter. ¿Qué tiene la Mona Lisa que no tiene los otros cuadros? Y bueno, pues, me queréis decir, a ver, ¿qué tiene la Mona Lisa que no tiene los otros cuadros? Yo diría el misterio. No sé, hay algo como misterioso en ella, pero no lo sé. Laura. Laura, Laura. ¿Y quién le damos el aura? ¿Quién, perdón? ¿Quién le da el aura? ¿De dónde viene ese aura? Entre todos, que tiene una campaña de marketing bestial desde hace años y años y años. Bueno, eso es otro. Eso es Amparo. Tiene una campaña alrededor y el asunto es que los libros a nivel histórico han tenido esa campaña alrededor. O sea, ahí jugamos con una baraja brutal porque los libros ahora mismo no se ven como una herramienta de marketing, se ven como una herramienta de autoridad y posicionamiento. O sea, como todavía hay esa sensación de que no cualquiera escribe un libro. Y que para escribir un libro sobre tu campo requieres de tener mucho conocimiento sobre ese campo y esto es una bomba. Porque tienes toda esa aura que le hemos ido dando desde la biblioteca de Alejandría hasta el... O sea, no tiene... Un e-book no tiene lo mismo. Un e-book es como los cuadros esos que hay al otro lado de la Mona Lisa. Sin embargo, lo que viene a ser los libros en papel y todo esto todavía tienen... Hay gente que... ¿Sabéis ese de esnifarse los libros? Así cuando vienen nuevos. O sea... Debo leerlos, ¿no? Sí. Oye. Hay mucha gente adicta a esto. De verdad. Totalmente. O sea... El entrar en una librería... Y me consta que Carmelo tiene a alguien en casa que es igual que yo. El bebé, dices. ¿Te imaginas? No, la obra... La obra es igual completamente. Es... De hecho, yo compro todos los libros en digital siempre ya por temas de comodidad, espacio. Pero me sigue gustando ir a librería solo a pasear, ¿sabes? Aunque luego voy a Amazon a comprarlo, ¿vale? Pero me gusta el tocar las cosas y el tenerlas. Luego, eso por practicidad pues sí que lo compro digital porque lo puedo leer en el móvil, en la tablet, en el ordenador, en el Kindle. Pero me vuelve... Me parece la leche. Elena, ¿te puedo hacer una pregunta? Entiendo entonces que vuestros nombres no aparecen por ningún sitio, ¿no? No. Como creadores ni como nada. Es decir, ¿el lector cree que ese libro lo ha escrito el político, el...? Ese es el morbazo de esta profesión. Así. Es el morbo de esto. A mí me gusta, a mí me pone mucho. que no se sepa que hay libros por ahí publicados y en las estanterías que nadie sabe que los he escrito yo. Me gusta. Pero te tiene que gustar. Porque sí que es verdad que ahí tienes como que soltar el ego y... Claro. que realmente... Y yo estoy de acuerdo con Carmelo del QR. Yo también he publicado un libro, estoy ahora corrigiendo el segundo, mi segunda novela y no se me había pasado ni por la imaginación. Lo he apuntado aquí para luego hablarlo con la editorial porque es verdad que un QR... Joder, la verdad que está súper chula esa idea. Las editoriales con eso es un temazo porque ahí ya tienes que hablar... Véndeslo bien. Hay editoriales dependiendo del tamaño que yo sé que no les dejan a los autores meter este tipo de herramientas. Entonces, las de autopublicación suelen darles igual que a ver lo que te dé la gana. Pero... Editoriales tipo Planeta y demás sé que dependiendo del autor solo te dejan... Y digo dependiendo del autor porque es un poco así pero lamentablemente no todos los autores tienen los mismos datos con las editoriales grandes. Esto también ha sido... Uh... ¿Meterse en el mundo editorial? No sé si es pertinente hablar de esto aquí pero... Tú, tú, dale que no pasa nada. Te doy. Tenemos ya una rutina aquí que si alguien se pasa de la red diciendo luego censuramos el vídeo y ya está. No te preocupes. Vale. Vale. Ha sido como entrar en terreno pantanoso. Que yo... Ha habido editoriales que solo han querido decirme cómo trabajan yendo yo en persona a verles y aún así no me han dicho precios y así me como pero que... Quiero vender tu servicio a mis autores. O sea, por favor, ¿por qué me haces venir a Madrid? Que vivo en puta Tailandia. Veale que me venía bien pasarme pero... Hello. ¿Estás en Tailandia ahora? No, estoy en Valencia. Por eso, si estuviera en Tailandia sería la una de la madrugada. Por eso estaba diciendo ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Hasta ahora. No, pero cuando vengo sí que aprovecho para hacer pues todos los recados que no haya hecho durante tal. Y como venir aquí por ejemplo. Pero sí que... Sí que ha sido como... Vale. Y luego encontrarme editoriales ya más del mundo digital que me digan... No, no, si no tiene más de 20.000 seguidores y no sé cuánto engagement no trabajamos con ellos y dices pero perdona que tengo un médico que es súper reconocido en su campo y no tiene muchos seguidores pero puñetas es que es una eminencia. Sus seguidores están en otros lugares como caballos. Y ahí ha habido como muchas... He ido ahí como... Pues eso. Descubriendo todo el intrincado del mundo editorial y bueno ahora tengo un par de editoriales con las que bueno sé que colaboro son sobre todo de autopublicación es como un poquito el punto medio entre autopublicarte tú pagándolo todo buscando todos los profesionales y tal pues estas editoriales lo que tienen ya es un precio fijo porque no suelen cobrar los royalties ni nada sino que les haces un pago al principio que si tienes la visión del grupo número 2 este central de marketing pues te viene súper porque tienes el servicio y luego puedes realmente implementar todas las estrategias de marketing que a ti te la ganas y sabes que el editorial no te va no te va a estar recortando las alas no sé Marisa si tú tienes otra experiencia porque sé que además cada editorial es un mundo completamente no yo tengo yo publiqué uno de ficción he publicado uno de ficción que lo que pasa que me lo hizo una editorial pequeñita de Sevilla que se llama Con M de Mujer no sé si la conocerás es una editorial pequeñita tradicional de toda la vida y nada y ahora estoy esperando pues ya te digo corrigiendo la segunda pero no conocía esto la verdad leí un poquillo cuando ya nos dijo Carmelo que ibas a venir pero yo creía yo que sé que vuestro nombre aparecía como en algún momento como yo que sé no quedaba la impresión de que lo había escrito y soleís cambiar el modo o sea yo que sé para hacerlo diferente que no que tú a ver si me explico si tú si tú publicas que ha publicado X Político y luego lo haces con un doctor y luego lo haces con tu estilo que sea reconocible no sé esa es la parte número dos o sea pues está por un lado el ego y está por otra parte que tienes que tener un poquito de personalidad múltiple para dedicarte a esto yo estoy escribiendo ahora mismo siete libros a la vez y cada uno tiene un tono completamente diferente y tiene un rollo muy distinto y tienes que coger y cuando cambias de persona cambiar el chip y decir vale ahora estoy en la mente de esta persona y hablo así y escribo así y requiere yo los llamo las voces internas ir desarrollando las voces internas de cada uno de los autores con los que trabajas porque realmente son muy diferentes no puedes escribir por ejemplo lo mismo yo creo que esto en copy yo cuando hago copy también lo hago no le escribo lo mismo una carta de ventas a un profesor de yoga que a un marketer que a alguien que está vendiendo yo que sé claro lo que pasa lo que pasa que por ejemplo en el copy yo que sé es algo puntual no sé cómo decirte yo que sé a lo mejor es una página es un proyecto pero un libro que a lo mejor puede ser trescientas y pico páginas o una cosa así es mucho ¿no? es mucho terreno para no que no se te vaya ¿verdad? no sé lo veo súper complicado vamos sí no sé para mí yo creo que me he acostumbrado no sé si es que sí yo también una pregunta ¿tú? sí David dime ¿hay algún ejercicio bueno como para adoptar bien el tono el tono de un doctor o cuando tienes que cambiar a escribirle a profesor de yoga por ejemplo o sea ¿hay algún ejercicio bueno o sencillamente es algo mental? yo lo que hago es escucharles un montón y leerles sobre todo transcripciones a ver hay una cosa ¿sabéis de identidad verbal? no sé si ha venido alguien a hablar de identidad verbal aquí de identidad verbal como tal no ha venido nadie yo creo pero no sé cómo lo lleváis básicamente o sea como en general ¿sabéis a qué me refiero con identidad verbal? que hay ciertas mejor explica ciertas palabras ciertas frases ciertas formas ciertas maneras de que cuando tú las utilizas uno piensa en esa persona vino por ejemplo es que siempre me cuesta así como a bote pronto sacarme ejemplos de la manga pero vino por ejemplo Ángeles el otro día aquí que ella usa los pollitos y los salmoncitos y como que siempre dice los salmones y los estás pollito o eres un salmón y es como eso es parte de una identidad verbal ¿no? cuando tú dices si tuvieras eso escrito pues piensas en ella porque se lo has oído decir un montón de veces y así pues utilizas por ejemplo recursos de identidad verbal y los recursos muchas veces la persona no te viene con un manual de identidad verbal solo me ha venido una clienta en todo este tiempo que sí que me vino con su manual en plan me lo acaban de hacer un experto de identidad verbal y sí que pues le metimos expresiones y frases que y es como que te explican ahí específicamente como tienes que hablar pero un emprendedor normalmente no se lo han hecho eso la mayor parte esto sirve sirve también para copy para cartas de venta y para todo esto cuando no tenemos este manual lo que yo hago es observar y escuchar un montón lo que dicen a mí me ayuda mucho no sé yo esto no lo hacía en copy hasta que me puse a escribir libros transcripciones de los audios de audios de vídeos y ahí ves patrones de como yo es que soy muy friki de esto ¿vale? si me pongo demasiado friki me avisáis pero el coger hay herramientas de inteligencia artificial que te hacen transcripciones tú le metes un audio de esa persona y te hace una transcripción y a mí de forma porque yo pienso mucho leyendo puedo ver fácilmente los que patrones de de frases y demás se está utilizando y esto me ayuda muchísimo a la hora de escribir totalmente de hecho a mí por completar un poco a mí me ayuda mucho ver charlas de la gente pero nunca lo había pensado en verlo en transcripciones yo siempre digo que cuando el cliente tiene mucho material me gusta mucho porque de alguna manera me voy a poner podcast porque no quiero ver cómo escribe quiero ver cómo habla para poder transmitirlo bien y muchas veces me pongo charlas 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 para que de alguna manera cuando ya estoy escribiendo y es cuando yo me doy cuenta que puedo escribirle es cuando al escribir estoy pensando con su voz en mi cabeza de alguna manera y digo vale ya estoy lo suficientemente colgado en este momento como para poder escribir por esta persona pero es así y noto mucho la diferencia cuando tengo el tiempo para poder hacer eso o es algún proyecto que es un poco más exprés más rápido lo que sea y no te da que te sientas pues que inconscientemente no estás poniendo su tono entero estás poniendo más tuyo o intentando evitarlo que haciendo el trabajo como debería de hacerse tal cual es el poder captar ese y a mí el tenerlo por escrito me ayuda por cómo funciona mi cerebro yo creo porque lo veo y claro como estoy pasando de audio a texto tenerlo transcrito me ha ido un montón no lo había hecho no se me había ocurrido hacerlo para copia hasta que empecé con los libros pero sí una pregunta a la hora de cobrar el trabajo que haces como suele ser te digo porque que cobras una sola vez y ya está tienes parte de regalías en algún momento porque yo he visto como varios modelos no en no ficción como estamos aquí sino en ficción que mi chica por ejemplo escribe muchos libros de youtubers para tenerlos y sé que se lleva una parte fija y luego otra parte por regalías entonces y por cierto Marisa ahí en esos por ejemplo si tú abres los libros ahí sale quien ha escrito el libro dentro por si tienes curiosidad para la hora de la hora de hacerlo pero bueno que eso es un detallito que a mí también me daría igual que apareciera mi número o no porque yo estoy contigo me molaría ir a un sitio y decir este, este y este lo he escrito yo y no lo sabe nadie ¿sabes? y estoy aquí pero eso por curiosidad ¿cómo se gestiona esto? ¿cómo lo solís hacer? Yo siempre cobro precio fijo precisamente porque el tema o sea la forma en la que mis autores ganan dinero habitualmente no es por regalías es por porque realmente están vendiendo un servicio dentro o sea al final a mí cuando cierro ese libro me da igual si la persona es que claro y figúrate que no lo publicas ¿sabes? te quedas así entonces cobro precio fijo y lo tengo pues obviamente pues eso pagos fraccionados o pagos pago único dependiendo y tienen precios diferentes por supuesto también qué educado sois levantando la mano aquí es que siempre me flipa cuando lo hacéis abrirme micros y ya está no pasa nada amparo tiene cosas yo te quería preguntar si vienen a ti los clientes o tú también los buscas por ejemplo ves a alguien en redes sociales o que dices ah esta persona no tiene el libro escrito pero tiene una marca potente yo creo que podría y se lo propones o como a mí ya me buscan pero no siempre ha sido así en un momento estuve en estas plataformas de freelancers que fue como empecé ¿sabes? y bueno lo que pasa ahí es que estás al lado de alguien en Latinoamérica que está cobrando 300 euros por el mismo trabajo que tú cobras 3.000 ¿sabes? entonces no sé sí que te posiciona porque al final si eres el más caro te posiciona en la plataforma pero no sé los clientes que me entraban a través de ahí también estaban menos como bien no conectaban tanto conmigo porque no conocen mi marca y ahora y ahora estoy he estado prácticamente trabajando en marca personal que esto es súper importante lo recomiendo muchísimo a todos o sea de hecho entré en el mundo online a través de marca personal y y ha sido como que realmente voy atrayendo a clientes que están más conectados con lo que conmigo como persona con mi rollo vamos que estoy atrayendo todo hierbas gente de espiritualidad y gente de yoga y de movidas de este rollo básicamente que son clientes muy divertidos he escrito unos libros muy chulos últimamente y cada vez cada vez más pero sí que por supuesto pues si te si te mola recomendaría la prospección así directamente vale gracias gracias y las tarifas hay tickets de estos servicios ¿por dónde andan? mira David te digo en Estados Unidos hay Peña cobrando seis cifras por escribir libros o sea muy heavy yo tengo mi visión que ahora os voy a tengo la visión de que España llegue a esos puntos de que en España movamos el mercado de tal manera porque esto hasta hace cuatro días no se estaba hablando de ghostwriting pero este año lo vamos a reventar o sea yo estoy viendo el movimiento que estamos generando dentro de la academia y es una pasada o sea ahí nos estamos haciendo piña nos estamos apoyando entre nosotros y así es como se generan los movimientos y las comunidades y vamos a empezar a comunicar y estamos empezando a comunicar mucho sobre lo que significa ser ghostwriter y el problema el problema de la profesión básicamente es que nos han llamado o sea se llamaba negro a lo que estamos haciendo ahora y se ha puesto en una forma como que es una profesión ilegal fea lo que fuere ¿no? y es el estamos haciendo como toda la o sea claro los ghostwriters se han estado escondiendo porque quien quiere es como decir en la comida familia soy prostituta o algo semejante pues no ¿qué pasa? de hecho cuando yo empecé hubo un par de editoriales que me dijeron pero ¿cómo dices que eres ghostwriter? si nadie te va a contratar y yo pues tú me has pagado ¿y? y estoy facturando cinco cifras al mes ¿pero qué me estás contando? que no me van a pagar no me van a pagar no me van a contratar por decir que soy ghostwriter todo lo contrario y así con este con esta idea y con esto es que estoy ahí haciendo todo el entre los alumnos estamos empezando a mover estamos en la metidos en la creación y publicación de libros ahora mismo en el habla hispana es que no estamos escondidos y estamos vamos a salir debajo de las piedras chicos lo vais a ver en los próximos meses yo creo que sí que va a ser va a haber un boom yo tengo la sensación perdón Amparo que me he colado perdón simplemente eso creo que va a haber un y este porque es lo que dices tú además ya pensando en marcas y tal a nivel estratégico es que cada vez hace falta más entonces ya el ebook ya no vale ya la gente va a querer tener un libro para poder posicionarse y decir es esto de hecho hay muchos que lo escriben solo por eso para decir no no es que yo tengo el libro no más más que incluso lo cuenten es el hito de tener el libro entonces yo creo que en esta carrera que hay a toda velocidad todo el rato últimamente por diferenciarte va a ser uno de los próximos pasos seguro y por lo que dices tú porque es tangible no es como todo infoproducto todo digital es algo que puedes tocar que tu cliente puede tener y creo que lo va a marcar muchísimo si estamos empezando porque todo lo del boom de lo digital nos está haciendo yo creo incluso apreciar más lo que tienes que desde que está lo digital Carmelo que libros tienes o sea tienes los tus favoritos los que adoras o sea ya que no puedes tenerlos todos tienes es algo muy selecto y empieza a ser algo de quiero generar esta este aura alrededor de mi marca alrededor de mi libro y van a salir estrategias para gestionar esto también yo creo que es un campo que está 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 sembrado y lo que estaba hablando con David pues ahora mismo en España no está yo sé que en España se han llegado a cobrar 50.000 euros por escribir un libro no precios míos pero precios que una bicheando se entera de cosas ¿sabes? yo ahora mismo estoy cobrando el servicio básico básico a 5.000 básico básico o sea que al final si lo piensas escribir a nivel de cantidad de palabras y tal escribir una carta de ventas a lo mejor te sería más rentable pero y el estrés eso te iba a decir que sí porque haces una carta de ventas pero una carta de ventas tiene que estar demostrando constantemente que está funcionando que tal tienes al cliente mucho más prisa mucho más cerca con esto tienes más tiempo más tranquilo y yo creo que luego no sé yo lo hablé ya con Seila en su día cuando salió todo esto que yo le decía yo a ti te veo aquí pero vamos sin dudarlo la sensación de porque además hablamos de que estábamos los dos estresados en ese momento con la sensación de es un punto una salida muy buena para estar más tranquila eso es no hemos dejado de estar estresados en ningún momento Carmelo a ver yo voy a pasar desde que he dejado el café vivo mucho más feliz la verdad o sea que yo no porque como no tomo café no me lo puedo quitar claro es que lo mío venía de tomarme ocho cafés al día lo tuyo si viene de serie es más difícil quitarlo por ahí pero sí sí la verdad que mucho más bueno y además que venía de email marketing que eso es email al día hostia además contenidos que son muy caducos y el libro es todo lo opuesto es algo que perdura de alguna forma lo haces una vez y bueno también yo hacía diseño web antes en mis principios hace tres años y aquello es un circo todavía hay gente que se le cae la web y me escribe y yo pero que ya no hago de eso y un libro se publica ya le puedes añadir obviamente pues en siguientes ediciones lo que quieras pero ya lo tienes muy guay aprovechad a Elena dadle caña que la tenemos aquí que se joder yo es que tengo una pregunta pero estaba esperando porque Amparo lleva un rato con la mano levantada era al hilo de lo que decías que las editoriales que te decían pero no puedes decir que eres ghostwriter y tal no sé qué y yo es que siempre he entendido que cuando alguien escribió un libro alguien que venga del campo de la medicina o de yo he tenido clarísimo que esa persona no escribía el libro que había alguien detrás que le ayudaba o sea yo eso pero desde siempre o sea quiero decir que de años años y años o sea lo que me parecería fatal es que un escritor que escriba novelas llegue un día y diga pues estoy que no me inspiro ¿no? voy a contratar a alguien para que me escriba una novela y eso sí que no me parecería bien pero yo la otra parte que supongo que también será pero eso sí que lo vería fatal lo vería o sea lo veo muy mal muy mal pero que alguien que diga no sé una novela de un ingeniero de caminos o algo que diga pues voy a escribir un libro sobre esto o alguien de yoga que diga pues es que tiene su profesión que a lo mejor sabe escribir pero que puede ser que no pues necesita alguien que le eche un cable que le ordene las cosas que se que yo lo veo así o sea que me parece lo más normal del mundo vamos desde luego aunque sepa escribir bueno vosotros sabéis precisamente que el copy es una habilidad que se desarrolla precisamente o sea tú puedes ser profesor de yoga y pues más o menos gestionar tu copy pero como te lo va a gestionar un profesional y esto también en la escritura de libros ha habido me contactó un señor yo creo que menos mal que no le hicimos el libro o sea me contactó un señor que lo quería urgente y había hablado él tenía un copywriter en plantilla y me dijo ay bueno se lo voy a pedir a mi copy y al día siguiente me dice ¿sabes qué? mi copy ha visto todo lo que había que hacer y ha visto lo que ese significado escribir un libro y ha dicho que y ha dicho que no que mejor me lo hacéis vosotras es que realmente tiene tiene su tiene su técnica escribir y además si quieres que sea algo rentable que es lo que que es el tema también ¿no? que si quieres que sea rentable pues requiere de que tengas cierta velocidad cierta cierta capacidad de entrega pero también con novelas o sea con una con una novela en realidad si a ti te dan la idea también se hace o sea si alguien puede tener la idea mientras no le o sea yo que escribo aparte novelas también es como mientras yo no me tenga que inventar mis personajes y venderte mis personajes si la idea es tuya modo tú tienes una idea para una novela pero no tienes ni idea de cómo escribirla ahí no me importa hacértelo modo escritor fantasma igual yo creo que todo esto es parte de lo del ego que es como si todo tiene un precio para mí o sea dices vale mi creatividad tiene un precio y mi habilidad de escribir tiene un precio y al final no va a ser lo mismo si tengo que inventarme yo todo que si evidentemente pero Elena sin dar nombres ni nada tenemos autores famosos de por ejemplo no ficción o sea de ficción perdona de ficción que que vamos que hacen esto o sea quiero decir que su nombre aparece en las portadas pero no son ellos bueno el más famoso Alejandro Dumas que es el que aparenta porque además tuvo no sé qué movidas el de Fonso Falcón también el que escribe libros de terror este el payaso ¿cómo se llama? Stephen King vamos a ver no solo uno tienen varios el de Fonso Falcón es igual el de Fonso Falcón es la catedral del mar no la escribió él él tuvo la idea pero además escribe fatal ese señor pero si yo lo que yo lo que he leído es que en la escripción en el taller del Ateneo de Barcelona que estaba haciendo un taller pero no ese señor escribe fatal vamos a ver las cosas con superficie yo puedo entender que este hombre escribiera la catedral del mar la mano de Fátima la no sé qué y que su cuarto libro diga yo ya me he secado pero la de ideas pero la editorial diga no 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 es que tú tienes el tirón y vamos a encargar a alguien que escriba tu cuarto o tu quinto libro vale pero qué sentido tiene de un señor que era abogado o es abogado contable que no tenía ninguna proyección qué sentido tiene que alguien le escriba el libro y la idea no la tuvo el de Alfonso Falcón perdóname la idea la tuvo el otro el inglés este que el no sé el de los pilares de la tierra cuando él vendía la idea a la editorial ni el disgusto de haber leído nada de él pero que no le veo el sentido a que me vayan a escribir eso o sea quiero decir el escritor dice vale pues a lo mejor pero yo así salir de la nada y que le haya no le veo sentido no sé esto el asunto es como que mueve muchas muchas sensibilidades por eso es algo tan potente porque realmente y es es que estamos poniendo en boca por eso las editoriales no quieren que digamos que escribimos para otros y que se sepa que la mayor que no la mayor parte pero muchos de los libros que hay en las estanterías no están escritos por los autores que las han firmado entonces esto es así como se va al morbo es el morbo es el morbo que tiene la que va al morbo lo que ha dicho Seila es así o sea a mí ya hoy me has dejado vamos de pasta de boniato pero lo que o sea el asunto es que no se sabe ese es el morbo es que lo puede decir Seila se puede rumorear se puede tal pero al final tenemos unos contratos de confidencialidad que parecemos la CIA no podemos hablar con nuestras familias de los libros que escribimos a ver yo lo sé porque yo he trabajado con el editor que trabajaba en Planeta cuando Ildefonso Falcones vendió la historia de la Catedral del Mar y se lo publicaron porque era una historia igual que la de Ken Follett y dijeron es el próximo de los pilares de la Tierra pero tú escribes fatal te lo va a escribir la editora y a partir de entonces él vende las ideas porque tiene ideas muy buenas pero se lo escribe la editora y en las editoriales nos llaman editores para que esté así como más para que suene más culto más profesional pues yo no le veo porque yo cuando leí la Catedral del Mar yo pensé vamos a ver a mí este hombre me está matando porque ha metido en una caja cosas que le puede pasar que la violan que la matan que le cortan un brazo que se cae del caballo cosas que le pueden pasar a una persona y voy sacando ahora le pasa esto o sea a mí la Catedral del Mar me dio esa sensación te lo prometo y después ya me enteré de que lo había hecho en un taller en el Ateneo y dije pues vale está aprendiendo el hombre y luego dijo ¿para qué aprender más si se lo puedo pasar a otro ya directamente? pero al final tenéis que pensar que estos libros en general por mucho que nosotros los romanticemos porque nos gusta mucho leer no dejan de ser productos para una empresa que es la editorial entonces la editorial dice el nombre de Ildefonso XX y esta chica o este chico escribe bien ya está nosotros lo romantizamos porque lo hemos romantizado pero el ocio se ha convertido en una industria a tope realmente igual que Netflix igual que todo y hasta ahí hay un autor americano que no escribe el que a mí me gusta mucho cuyo nombre ahora no me acuerdo Josh Grissam o algo así que es que libros de abogados y de tal y a mí me flipo yo estoy de derecho pero yo sé que no los escribe él de hecho es público por ahí pero digo el que lo escribe me lo escribe puta madre la verdad yo encantado que lo siga escribiendo y no le doy más vueltas a esto fijaros la que se organizó así un poco no es lo mismo pero con Carmen Mola todo el mundo pensaba que era una mujer bueno yo por lo menos yo por lo menos pensaba que era una mujer al principio los primeros libros yo no me pensaba que había tres tíos detrás escribiendo hasta que le dieron el premio bueno ahora ya pienso serán los tres tíos pero te quiero decir joder ya a la hora yo de me va a hacer pensar ¿sabes? a la hora de leer yo mis autores y mis autoras preferidas diré ¿será o no será? ¿será? es algo que desconocía totalmente a ver sabía que lo que decía Elena antes se llamaba antes esa profesión era los negros le llamaban así mal dicho pero lo llamaban así y yo sabía que existía eso pero no que hubiese esta corriente tan potente ya en el mundo del marketing ahora mismo estamos estamos resurgiendo o sea esto va a ser y está siendo ya algo que que los autores porque la gente en la mente de las personas no cabe todavía que te escriban tu libro pero está empezando a caber o sea está empezando o sea estamos en desconocimiento y está empezando a salir a luz y a hacerse conocido y la gente va a querer que le escriban su libro para que para que realmente o sea hubo una amiga que me dijo ah escribes para que la gente quede bien yo exactamente eso es eso es una forma de expresarlo una buena explicación la verdad y yo creo que también es mucho la cuestión del ego lo que tú decías antes porque yo recuerdo que yo hace unos años cuando solamente escribía novelas antes de entrar en modo copy y tal yo era como nunca prostituiría mi escritura de esa manera mira donde estamos ahora por cuánto pero es que esto es lo de siempre todo tiene un precio realmente en la vida y por mucho que tal hay un golpista español que se llama John Ram o John Ham no sé cómo se llama exactamente John Ham no porque es el actor o sea Ram y decía siempre yo no me iría nunca a competir a Arabia Saudí porque tal no sé qué y ahora le han puesto 500 millones de dólares enfrente y ha dicho pues la verdad es que no se trata mal hace calorcito y puedo tomar el sol y se ha ido para allá porque hay momentos donde dices es que me renta sabes hacer esto y aunque nos pueda parecer mejor o peor realmente es un este yo creo que yo de verdad creo que todo tiene un precio cada uno tiene el suyo cada uno tiene su tal pero es que no lo veo mal es decir al final cada uno mira por sí mismo hace lo que puede y realmente creo que lo de Ghostwriter es una lo que dice Elena que es algo que yo lo veo y que poco se va viendo más y más y más y antes era como es que si descubren que mi libro no lo escrito yo y ahora ya no es ese problema realmente porque si lo descubren cada vez va a estar más entendido que realmente no ha pasado nada aunque no se vaya a decir públicamente porque no es lo que hay o sea porque tienes un contrato pero si te pillan es que tampoco pasa nada yo me acuerdo en su día salvando las instancias es que cuando lanzó el libro este Pedro Sánchez que tienes que ha escrito el libro no sé quién y yo pensaba pero qué más da si lo importante no es quien haya escrito el libro son las ideas y si Pedro Sánchez o Pepito Pérez o quien sea no sabe escribir que me lo escriba alguien que sabe escribir no me lo sabe transmitir bien si lo quiero leer ahora no tengo ni idea del libro porque nunca lo leí pero a lo que voy al punto es que yo no quiero leer yo estudio a Derecho yo sé lo que sé estudiar de manuales de Derecho eso es infumable ojalá lo hubiera escrito alguien bien ¿sabes? de alguna manera entonces hay gente que puede ayudar mucho a transmitir la información y además creo que por ejemplo si el libro el ejemplo que estamos poniendo de Pedro Sánchez en vez de poner que lo ha escrito Pedro Sánchez para hacer la venta a la gente ¿no? que bien o mal ya sea los que van a su favor o en contra a lo mejor lo compran ¿no? solamente para leerlo si pone que en vez de Pedro Sánchez lo ha escrito Antonia Pérez no vas a vender porque la gente no confía en Antonia Pérez confía en que salga Pedro Sánchez o el nombre del autor conocido hizo Lorenzo Silva el escritor hizo un experimento que fue ese mismo él escribió una novela y la mandó con nombres normales y corrientes a diferentes editoriales para ver si cogían esa novela o no se la rechazaron en todas mandó esa misma novela con su nombre Lorenzo Silva se la cogieron en todas o sea quiero decirte era la misma novela escrita cambió su nombre y cuando la mandaba con un nombre normal y corriente se la rechazaban en todas las editoriales o sea al final lo que ellos quieren es que Lorenzo Silva escriba 15 novelas le da igual si las escribe Lorenzo Silva o Antonio porque si ponen Antonio no la van a vender si ponen Lorenzo Silva si la van a vender aunque la haya escrito Antonio entonces es muy difícil que la gente de oportunidades a escritores totalmente desconocidos una forma es por eso el romanticismo de Seila yo lo entiendo porque yo también lo comparto pero vamos que ahora mismo me llaman y me dicen que voy a escribir una novela a nombre de no sé quién y lo hago o sea aquí quiero que te diga porque he visto que abrirme camino en mi mundo con mi nombre primero te tienes que hacer una marca personal muy importante y eso es muy muy difícil ahora mismo ese es el tema también y otro de los puntos es que no podemos enseñar nada de lo que escribimos entonces o tienes una newsletter potente o tienes un libro fuera que también sea potente o una marca personal de la hostia yo tengo unos contratos que no puedo no puedo coger y enseñarle a otra persona oye mira pues escribo escribo así o tengo estos libros yo he escrito para personas que tienen cientos de miles de seguidores gente súper conocida súper influyente no puedo decir nada políticos conocidos no puedo decir nada vale que pasa no me puedo apalancar en la audiencia o sea en la audiencia y los clientes que yo haya tenido para posicionarme entonces tenemos ese handicap de alguna forma pero a la vez es una ventaja porque o sea primero que nos nos fuerza a posicionar nuestra marca que ya mucha gente pues y segundo que también realmente al generar o sea se basa en generar la confianza de la persona entonces en este movimiento corrígeme si digo la palabra que no es adecuada que tú estás creando desde este año de unir ¿no? de crear pues sinergias entre todos los escritores fantasma que hay en España y tal ¿cómo se va a a materializar esto? si no podéis claro pues en primer lugar para mí la escuela es como el sello de calidad porque a mí ahora mismo como no estoy tomando los 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 encargos que me vayan llegando que yo no quiera tomarlos van a tomar mis alumnos por una parte y eso va a tener de alguna forma mi nombre o sea que yo he formado a esas personas y me he asegurado de que esas personas están preparadas para escribir un libro y van a hacer un buen trabajo por ejemplo y esto para mí es como súper importante generar esa base de confianza para las personas que si yo voy a elegir a un escritor fantasma voy a ciegas hasta cierto punto entonces al tener estos estas garantías por ejemplo y también pues eso el apoyo que a lo mejor yo veo claramente que va a haber va a haber empezar a haber especializaciones dentro de de la escritura fantasma porque bueno ya tengo personas del sector salud formándose como como copywriters y como boss writers porque para mí o sea hago las dos formaciones porque o sea lo veo como necesario que sea todo uno que se aprenda a hacer copywriting dentro del libro ¿no? que es un poquito diferente pues que haya especializaciones por ejemplo en sector salud a mí ya me han venido personas del mundo de la cocina del mundo de la veterinaria que es como uff pero es que no o sea te vas a tener que empollar una barbaridad y yo realmente quiero esto también hacer investigaciones tan profundas cuando una persona que ha estudiado veterinaria o ha estudiado medicina si además tiene una formación como en la escritura y en copy te puede escribir el libro mucho más fácilmente que lo que yo que tengo que hacer una investigación de la hostia y probablemente pues es que va a funcionar mejor esa colaboración entonces para mí también está en generar esas sinergias de que vale si a lo mejor a mí me viene un cliente que es de este campo fulana que sé que es de la escuela de ghost copy y que tiene esta especialización pues se lo paso a ella y ella me pasa a otros porque también estamos por el momento algo que se transmite muy boca a boca o sea si por ejemplo hay alguien una abogada en Soria que dice yo quiero escribir un libro sobre mi sobre este tema yo que sé abogada matrimonialista o como sea o penal dice pues yo tengo material de todos los casos que he seguido y tal y me gustaría escribir un como esa persona o se encuentra ahora mismo es porque estamos haciendo un ruido de la hostia y estamos haciendo lanzamientos estamos moviendo las redes sociales estamos y esto es una bola de nieve acabamos de empezar ahora está haciendo un poco de ruido pero dentro de un año pues va a ser para escucharse por todas partes porque ya me voy a encargar yo de eso así que pues eso por una parte se van a enterar así y por otra pues por el boca a boca ahora mismo es boca a boca principalmente lo que se está moviendo porque es como que te pasan la tarjeta por debajo de la mesa el amigo que me escribió a mí el libro porque no lo quieren decir ¿sabes? es como bueno pero yo conozco a alguien y te pasan ahí el contacto o sea mi contacto o el contacto de los alumnos es así como está funcionando ahora y veo que o sea hace falta hacer ese cambio de chip de que realmente empecemos a posicionarnos con nuestras marcas personales en lugar de tanto y también que no dependamos tanto de las editoriales porque ahora mismo sí que es verdad que muchas editoriales están dando trabajo a los writers y les están pagando lo que a ellos les sale de las narices y están dándoles las condiciones que a ellos les sale de las narices y es como vale que a lo mejor esa persona cobra pues la editorial cobra 20.000 euros por escribirte un libro pero el ghostwriter pues al final percibe 4.000 ¿sabes? o menos y bueno pues esto ay Romy sí por favor abrímelo el micro yo lo de las las no me pasa nada no quería hacerte una consulta porque bueno yo estoy bastante familiarizada con el tema del ghostwriting porque o sea estoy formada como redactora y creo que la mitad de la carrera no se hace el ghostwriter ay se te ve muy bajito me has dicho que estás familiarizada a ver ¿ahora? sí vale ahí está así que estoy familiarizada con el tema del ghostwriting porque bueno yo soy redactora estoy formada como redactora y en la carrera tuvimos muchas materias ¿no? sobre el tema lo que yo veo ahora es que hay muchas muchas personas que se presentan como ghostwriters que en realidad lo que hacen es contenido ¿no? son redactores de contenido para redes sociales etcétera ¿vos consideras que eso es ghostwriting también? lo llaman yo sí que ahora hay un movimiento de llamar ghostwriting a esto de linkedin que te escriben los los post claro a mí me llamó la atención porque yo tenía otra idea de lo que más bien orientaba el tema de los libros ¿no? después claro me di cuenta que en realidad escriben un posteo y te dicen que son ghostwriters y me parece como que es extender un poco el concepto a algo que no sé si es o sea así pero bueno ¿sabes que te quería preguntar por otro lado? me podés decir más o menos ¿cuáles serían las características vemos que vos tomás del copy ¿las características de qué? las técnicas de copy que aplicás en los libros en la narrativa esto te puedo dar una clase entera de hecho tengo varias en la academia bueno tendré que sumarme a la calle sí chica vente vamos a vamos a abrir puertas otra vez en febrero igualmente pues también en la newsletter tengo voy a ir compartiendo información pero diría uff o sea para mí las historias o sea si te tengo que decir ahora sí en un momento resumido las historias y una base pues de de tocar los gatillos mentales los diferentes gatillos mentales que llevan a una persona a la acción sí al final la gran diferencia entre simplemente escribir y hacer escritura persuasiva es que estamos buscando un efecto de manera consciente en la persona y estamos buscando que genere unas acciones por eso se puede integrar el libro dentro de una estrategia de marketing porque al final estás llevando a la persona a que haga X a que compre algo a que se descargue una meditación o un podcast o un lo que sea o un ebook o un cuaderno o lo que tal o a que comparta eso con X o sea hay una serie de tienes los objetivos para mí es claro fundamental hablar antes con el cliente que es el objetivo que quiere conseguir con ese libro y hacia dónde se va a enfocar toda la estrategia de persuasión que va dentro y luego es aplicarla con las herramientas que pues eso bueno claro sí o sea sería una escritura que también está enmarcada dentro de una estrategia de marketing más general ¿no? sí buenísimo claro igual que con la carta de ventas no te puedes poner a escribir sin saber qué es lo que estás vendiendo ¿estás entiendo? por supuesto sí pues para mí eso es el principio y luego ya pues utilizamos todas las técnicas pero ponerme a escribir a explicar las técnicas y eso es no, no tranquila no te vayas vale que acabamos aquí a las 3 de la madrugada no, no, no igual las conozco porque soy copy pero me refería bueno justamente a eso ¿no? a ver nunca se me había ocurrido digamos ver el cos writing desde el punto de vista del copy ¿no? escribir un libro con esa impronta ¿no? con una intención más allá de entretener ¿no? claro y es que todo va de la mano es también de enganchar en cada capítulo estás vendiendo el siguiente por ejemplo ¿y cómo se hace esto? buenísimo ay preguntarme más cosas yo de momento me voy a preguntar Elena creo que la o sea a ver porque claro yo conozco el mundo de la edición también he trabajado con editoriales hice un máster de edición hace muchos años ya te digo que estuve con uno de los trabajadores de Planeta trabajando como becaria y tal o sea que conozco los dos mundos ahora mismo el tema es cuando tú haces un un libro de escritura fantasma para uno de tus clientes ¿cómo lo o sea tú has dicho que trabajas con editoriales de autopublicación pero yo sé que hay editoriales de autopublicación que te mandan los libros a casa o sea ellos luego cómo lo hacen para implementar esa o lo hacen directamente cómo publicarlo en Amazon y ya está depende de ellos o sea cada cliente me vienen también clientes que ya tienen la editorial les han puesto un plazo o que se lo van a gestionar ellos solos ahí depende mucho de la persona y no no todas mandan los libros a casa las que yo creo que tienen print on demand a través a través de Amazon y luego los mandan a las diferentes librerías porque sí que hay editorias de autopublicación que te publican en las librerías vale a ver yo sé que yo por ejemplo trabajé con una hace muchos años que sí que te mandaba los libros a casa con ISD en editorial y luego tú podías llevarlo a la librería pero ese paso le tenías que hacer tú uff entonces es caro vamos yo creo no sé le preguntaré al chico que lleva esto pero la editorial con la que yo estaba la que yo recomiendo porque al final yo ahí ni pincho ni corto ni entro porque no es mi trabajo al final mi trabajo es que el libro esté redactado y esté realmente preparado a nivel de contenido pero lo que es la parte editorial pues no piloto y esto me viene al pelo por el tema de las especializaciones porque cada vez veo más que en la academia están entrando perfiles que tienen especializaciones tipo pues yo sí que soy editorial o yo tengo una editorial o yo tal y y joder pues eso es perfecto para hacer sinergias y por ejemplo el título la sinopsis todo eso también lo hacéis vosotros ¿no? todo lo que venga a ser contenido copy y ventas las portadas la vida del autor todo y luego ¿qué pide para la promoción que se haga en redes sociales o publicidad o todo eso también? yo no hago copy ni hago copy para este tipo de hago solo copy que implica el libro pero ya te digo estamos en estamos en construcción estar gestándose o sea yo estoy segura ahora las personas que están especializadas en copy que están entrando a la academia podrían hacer ads perfectamente o sea yo estoy viendo ya y les estoy que esto puede ser servicios realmente súper completos no tiene por qué cerrarse simplemente a a la parte del libro eso era otra cosa que te iba a preguntar o sea porque si tú haces una estrategia por ejemplo modo la que podemos hacer cualquiera de de los que somos copy ¿no? que haces los anuncios la VSL la landing el embudo para para tal los emails para que luego llegue a la VSL para que luego entre el closer de ventas ahí entra también el libro porque en verdad tú puedes anunciarlo para que vaya el libro del libro que tenga el QR para para la VSL y de la VSL que está dentro de la landing ya directamente a vento sí eso sí cóbralo bien y meterlo dentro de parte del embudo también montar todo eso a nivel de o sea escribir un libro ya lleva a nivel de pues eso contacto con el autor y demás encima escribir todo eso yo hay una cosa que para mí es la especialización yo me gusta hacer lo que o sea si estuviera escribiendo todo eso sé que no estaría concentrada en escribir los libros bien ahora mismo pues ya te digo que estoy escribiendo siete libros a la vez si además estuviera escribiendo siete panels a la vez vamos me podría pegar un tiro es lo que tú dices o sea tú te puedes especializar en escribir el libro y que luego el funnel le escriba otra persona diferente pero que a lo que yo iba es que entra dentro de esa estrategia o sea una persona que tenga ese tipo de estrategia entra perfectamente el que aparte escriba un libro y lo meta dentro de esa estrategia independientemente de que tú escribas solamente el libro y la estrategia la escriba otro copy sí además hablando de estrategias está la gente que ya me han pedido escritores que se dedica a escribir chorrocientos libros y a posicionarlos en Amazon sobre temas en plan cocina o yo que sé pinturitas para niños pasatiempos de no sé qué y y claro pues esas personas lo que tienen es la parte de visión estratégica no saben escribir cuatro palabras seguidas y sí que necesitan los writers esto lo sé pues porque me los han pedido yo este este tipo de trabajo no lo hago pero sí que he pasado algunos a mis alumnos estoy aquí desvelando Elena al desnudo bueno bueno ya que estabas hablando hace un rato de autores que nadie sabe yo tengo un autor preferido quiero preguntar si saben algo de que le han ha usado hay usado ghostwriting Paulo Coelho es de LATAM lo saben la verdad es que no tengo ni idea yo sinceramente o sea este tipo de autores son carne de cañón para este son carne de cañón para estos servicios o sea es que tiene toda la pinta pero no se puede saber no sé bueno se dice ¿se dice qué? Jorge Bucay por ejemplo o sea toda esta gente que publica chorrocientos libros al año que autores súper prolíficos uy 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 no se puede saber pero para mí es la gracia de todo esto o sea ya uy pues Jorge Bucay y gano el premio de novela de Torrevieja o algo así imagínate con una novela el candidato sí no yo yo conozco un poco Pablo y sé un poco de su ciclo de producción porque lo he leído pero ya que ya que están tocando temas sensibles creo que me llamó la mucha la atención sí no sé a mí todo esto es que como que me remueve ahí como el no lo podemos saber es que es secreto y es para mí es parte de la magia ¿no? de que hay una una parte de secreto claro hace poco lo escuché a Carmelo en un podcast no sé dónde era Carmelo tú te acordarás que hablaban de esto y decía de Stephen King que le acusaban de tener un un ghost writer ¿no? y que él para callar bocas es que empezó a escribir libros bajo otro nombre para que no ¿no? con el otro si no no recuerdo cuál era el nombre pero yo se lo escuché en un todopoderoso supongo que sería pero sí la verdad es que esta es lo que dice Elena es que como no lo podemos saber realmente y entonces simplemente yo es que a mí me gusta como pensar eso como decir es que me da igual si lo he escrito la persona o no realmente yo lo que quiero es si la historia me gusta y está guay pues perfecto sí además bueno yo ahora mismo estamos trabajando casi prácticamente en cadena los libros pasan por no solo un escritor escribiendo el libro de un autor ahora mismo pues tengo colaboradores personas que revisan el libro luego lo revisa el autor lo reviso yo hay o sea que a lo mejor si un libro lo han estado escribiendo revisando entre tres o cuatro personas quien ha escrito el libro si está o sea si está sacada la gran parte de transcripciones luego se repasa o sea es que es como ahora mismo estoy escribiendo uno para un estudio de arquitectura que además o sea las voces de unos arquitectos y de otros se van confundiendo entonces ¿quién ha escrito el libro? ¿de quiénes? lo van a poner a nombre del estudio claro pero al final no es una sola voz y a mí esto me fascina el hecho de que difuminar el concepto de autoría en el caso de que alguno de esos libros gane algún premio sea el que sea ya sea también esa parte también la lleváis eso es para el supuesto autor que no es el autor también participáis en eso o simplemente cobráis servicio y ya cobramos servicio y ya y ya es mucho decir o sea ojalá ¿sabes? sí, sí, no de verdad que si mi libro o un libro que yo pues maravillosamente que haya recibido un premio pero yo he cobrado por mi trabajo y para mí no necesito que me pongan una medalla ya me las pongo o sea para mí este tipo de cosas yo qué sé es parte del ego que estábamos hablando antes no, yo me refería económicamente ¿no? quiero decir yo qué sé ganar cualquier premio ganar un montante económico esa persona va para ella para ella vamos digamos completamente y si esa persona factura 100.000 euros de porque le ha servido para una pieza de su funnel yo que tengo ahí que cortar si al final es ella la que ha generado la estrategia es la que ha hecho ¿sabes? porque al final figúrate que aunque lean tu libro mil personas si estás vendiendo un high ticket de 1.500 o sea es que ya estás o sea con que lo compre el 1% ya estás facturando 15.000 euros sí o sea es que que haya conversión dentro del libro ya está realmente rentabilizando el servicio que para mí estoy dando un servicio no es como que estoy ahí firmando o sea todo este tema el libro en el momento no es mío es como el IVA pues sí yo creo que es Marisa lo que tú necesitas un poco para afrontar esto así es quitarte la parte romántica ¿no? de la escritura entender esto más como un proceso esa parte ¿no? y decir oye mira mis libros puedo ser toda la romántica que quiero en cuanto al concepto de escribir pero esto es otro trabajo que tengo como copy de hecho yo yo he visto el proceso de Laura de cómo ha ido escribiendo libros fantasmas al principio era pues qué tal es que no sé qué es como que me manden más porque es donde más dinero estoy sacando y me puedo hacer que pueda luego estar tranquila escribiendo lo mío también ¿no? entonces creo que yo es que lo veo como un trabajo de copy de go-writer ¿sabes? como muy claro igual que te mando una página de ventas una secuencia de mails o lo que toque pues es el proceso para tener otro final y si lo ves así dices pues guay y además eso hace que me pueda tener la tranquilidad económica en tu caso para poder seguir escribiendo los libros que realmente quiero ¿no? como una fuente de hacerlo esto es como cuando lo que pasa es que es ese romanticismo que se pierde entre comillas se pierde un poco ¿no? Carmelo es como cuando yo que sé como lo de Mini Vanilli cuando éramos pequeñas ¿no? y se descubrió que no cantaban ellos no sé qué es Mini Vanilli lo siento era un grupo claro yo era pequeña yo imagínate tengo 47 años o sea 46 años era un grupo que joder eran como dos muy guapitos tal que cantaban ahí en tipo rap así en inglés y luego se descubrió que no cantaban ellos ¿no? que entonces claro fue una decepción enorme para todo el mundo ¿no? pues esto es como un poco lo mismo ¿no? pero si os fijáis esto es algo que a lo mejor este romanticismo lo tenemos en los libros porque hemos crecido con ellos somos muy frikis pero en las series no sabemos prácticamente nadie quién está guionizando las series ni la que está dirigiendo en las películas todavía sabemos un poco más del director pero no tenemos ni idea de quién las escribe realmente en la música la mayor parte de las canciones no las cantan las personas que las han escrito son tal hay algunos que sí evidentemente pero hay mucha gente que no entonces creo que es como el último lugar de la cultura donde falta romper esa puerta ¿no? por decirlo de alguna manera y que se vea como y entiendo el punto de no es que tal quiero que este escritor tal pero a mí me gusta mucho lo que ha dicho Elena antes que es que en un libro no solo hay un escritor hay un escritor un editor un corrector una persona que hace una estrategia de marketing una persona que hace la portada tal al final es un producto completo de mucha gente y se pone el nombre del editor pues porque porque se pone y porque tal pero realmente es eso que hay mucho ¿no? el último libro este ¿cómo se llama este señor? el de Juego de Tronos George R.R.R. Martin se ve que las de Sangre y Fuego no las escribe él sino las que las escribe otra chica ¿no? y está su título en el tal y a mí me decía la gente es que es muy injusto con la otra chica te digo ya pero es que el mundo es suyo la idea es suya entonces al final el nombre que va a vender es el suyo si pusiera no sé cómo se llama la otra pero yo que sé se llame Peppa Jiménez ¿sabes? no va a vender tanto realmente igual que si yo que sé ay a ver si le mandan un ghostwriter a este señor para que termine Vientos de Invierno de una maldita vez ojalá ojalá que vamos esperando pero es como Sanderson que tiene un montón de 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 personas trabajando para él también o sea él no escribe los libros enteros pero es que es que tiene sentido no sé si lo escribirá o no pero tiene sentido que cuando ya se convierte en tu negocio al final tú necesitas pagar facturas pagar no sé qué y que tengas sistemas oye si alguien te puede pulir las ideas imagínate al principio te puede yo creo que tiene todo el sentido del mundo si pero yo lo que hais hablado dos a la vez perdona si lo veo como una automatización si es como tienes a personas que cumplen una función en el propeso y ya está si al final es todo cuestión de marca la el aura nuestra como personas es la marca personal es la que la percepción que se tiene de nosotros como profesionales al final el tema es que por lo que estaba diciendo Marisa de que si lo firma no me acuerdo quién ha dicho no es lo mismo que si lo firma Pepa Flores es que claro el nombre y la marca de la persona es la que vende claro es el que ha dicho de hecho compramos los libros por el autor no por la historia la mayor parte de las veces tú no compras no vas a buscar un libro de no sé qué yo quiero el último libro de Pepito que lo acaba de lanzar por ejemplo es que claro imagínate que Pérez Reverte a mí me encantara imaginamos mucho y yo estoy esperando el último libro de Pérez Reverte a mí me gusta resulta que llega y me entero que lo ha escrito Elena y a mí me da un infarto bueno pero Elena se habría adaptado a la forma de escribir de Pérez Reverte realmente yo ahí sí que no lo vería bien es lo que en cambio yo por ejemplo lo que he dicho antes o sea yo veo la diabetes y su control y el autor el doctor Marcos Pérez no sé qué yo sé que eso no lo ha escrito el doctor Marcos Pérez yo sé que él ha dado sus nociones y que alguien que sabe escribir lo ha hecho o sea Pedro Sánchez si alguien se cree que lo escribió él es que es de cajón o sea no se puede ser presidente del gobierno y escribir un libro de la primera letra a la última ¿por qué no? porque es que eso es imposible y me parece muy bien que esté gobernando el país que no esté escribiendo libros o sea yo lo veo así tiene sentido si lo piensas que esté y el del médico del cardiólogo que esté operando y que no esté escribiendo libros ¿no? pero es lo que ha dicho Elena antes también es que por ejemplo no vamos a decir nombres pero está claro es que hay una escritora romántica que publica libros cada seis meses de mil páginas de mil páginas y venga ¿cómo puede ser? si ya solo con el proceso se supone que tienes que dejar reposar el libro dos meses y luego corregirlo tú despegarte del libro de la historia ya solo con el proceso normal no te da tienes que tener ahí a una habitación llena de gente o yo que sé escribiendo porque es imposible que te dé para escribir cada seis meses una historia de mil páginas claro pero sí yo ahora mismo estoy con el cuarto libro de un autor que me he empeñado yo en que me guste y no me gusta y no sé cuál de los cuatro libros me gusta menos pero es un autor súper conocido que vende mucho 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 con editoriales potentes puedes decir el nombre no pasa nada no le va a llegar estás intentando que te guste porque el autor es conocido porque es una marca persona reconocida y ya hemos asumido que nos tiene que gustar porque tiene la aprobación de esto de que o sea tiene la aprobación de la masa no es que esta persona no empezó así o sea empezó desde muy abajo entonces como que me da cosa por eso no digo el nombre si fuera Pérez Reverte o algo de esa colla lo diría sin problema ¿no? No, no, no Ya luego me he quedado con curiosidad para cuando quitemos la grabación después ¿sabes? Cuando quitemos la grabación lo digo Pero que está muy interesante a mí me encanta de verdad todo esto Vamos con las últimas preguntas que es viernes y Elena tendrá cosas que hacer ¿sabes? con su vida y eso No sé No se me ocurre nada todavía Ya, creo que no hace todo Pues si no le damos un aplauso y las gracias por venir Elena que ha sido un gustazo Gracias Igualmente Muchas gracias Me ha molado mucho también ver qué preguntas os surgían ¿no? con este tema porque para mí es muy interesante yo lo vivo todos los días y al final dentro de la escuela y dentro con el entorno de los clientes tenemos como una como pues nuestro rollo ¿no? y ver cómo se ve desde fuera es súper interesante Lo que está claro es que llama la atención muchísimo si te has dado cuenta ¿sabes? ahí por dónde vas y creo que por eso es un camino súper guay Y además se le ve a ella esa cara de felicidad que tiene que se ve que lo vive y que le encanta o sea que eso es un unitazo ¿eh? O sea el yo poder estar escribiendo libros o sea yo escribo en Tailandia con mi ordenador allí en la playa es que es muy guay ¿sabes? es como el esto era la verdad que hubo un un momento como que tenía que podía escribir menos y y lo echaba mucho de menos el poder coger y escribir los libros yo entonces pues nada oye Elena muchas gracias por todo muchas gracias muy bien gracias ha sido un gustazo y y nada gracias a todos también por venir y por el ratito que es viernes es a las 8 y 20 de la tarde bueno a ti David sé que será a las mediodía más o menos porque estás por el otro lado del océano ¿sabes? las dos dos y media claro pero que tendréis cosas que hacer también y cosillas y que muchas gracias por el ratito y un gustazo la verdad muchas gracias muchas gracias Gracias.